¡Esto es la camere! ¡Esto es la camere! Todo quedó en las exigencias del partido, pero nunca fue una discusión con reclamos en el duelo ante Sudáfrica entre Pautomo Blanco y Javier Chicharito Hernández. En el seno del tricolor, esta actitud fue tomada como algo normal, como parte de un fútbol. No había discusión, si me dices, leí en la mañana, que salió en un periódico, que había una discusión, que no se habló de nada de eso.